Iris Cuando acaben los días del crudo invierno Y su fruto sagrado los del pehuel Hoy nacerás mi niño y me harás dichosa Serás el más hermoso mi huepeñé Millagüey te pondremos como tu abuelo Serás sano y robusto como Aligüel Tendrás fiesta y bautizo y de regalo Tu cagüeyu borrega y huacá también Mi pichiche mi huepeñé Traerás bello amanecer Mi pueblo en ti va a renacer Pichichi huepeñé Mi pichiche mi huepeñé Traerás bello amanecer Mi pueblo en ti va a renacer Pichichi huepeñé Crecerás orgulloso de ser pehuelche Tu tierra noble y bella siempre amarás Honrarás a tu raza y antepasados Nuestra lengua y costumbres conservarás Los árboles cultivos, los animales Como tu propia vida protegerás Serás un hombre digno y respetado Serás un hombre digno y respetado Quien enchentes de arriba te guiará Mi pichiche mi huepeñé Traerás bello amanecer Mi pueblo en ti va a renacer Pichichi huepeñé Mi pichiche mi huepeñé Traerás bello amanecer Mi pueblo en ti va a renacer Pichichi huepeñé Mi pueblo en ti va a renacer Pichichi huepeñé Muchísimas gracias Mi padre, especialmente mis abuelos Son folkloristas, músicos de corazón Y desde chica que estoy cantando Y subiéndome a los escenarios Zumba nació después ya cuando grande Cuando me mostré ya interés por el fitness Por el ejercicio Por todo lo deportivo Pero mi pasión grande es el canto Pero yo trabajo y vivo Y tengo mi sueldo gracias a Zumba Al fitness Siempre en el área del folclore Latinoamericano Y español con mapudungú Nuestra raíz Sí Folclore con raíz Mapucha ¿Por qué? ¿Por qué la raíz Mapucha? Lo que pasa es que en un momento Justo cuando empecé a participar En varios festivales a nivel nacional Me di cuenta Que había muchas intérpretes Cantando folclore Que siempre estaban en lo mismo Cuecas, Tonada Lo que es Norte Centro Y además justo coincidió Que conocí a un gran compositor Autor y historiador Cecil González de Temuco Donde me dio la posibilidad De cantar sus temas Y lo encontré realmente divino Encontré que cantar temas Y colocarse un poco Representar nuestras raíces Que están tan abandonadas Era una muy buena opción Para poder mostrar lo nuestro Creo que los mapuches Nuestros pueblos originarios Son conocidos a nivel nacional Por muchos conflictos Por muchas peleas Que suceden Pero es un pueblo Y nuestra raíz Tiene mucha cultura Y eso es lo más importante Y por qué no rescatarlo Con una intérprete como yo Ahora en relación a eso Cuéntame un poquito ¿Cuándo es la gala? ¿Cuándo la gente te puede apoyar? ¿Dónde? Cuéntame un poquito Bueno, la gala Bueno, mi gala Tiene fecha el 24 de septiembre Por Chilevisión A las 10 y media de la noche Y ¿Cómo eligen a los ganadores? Es a través del público Todo el público Tiene que mandar mensaje Al 1105 Susana Saez Y bueno Ahí Rafa Laneda Como ustedes vean el programa Él le va a dar las indicaciones Y el público Es el que elige a los ganadores Son dos ganadores Que eligen por cada gala Las galas ya empezaron Son todos los días lunes A las 10 y media Este lunes Vamos a tener una gala Y todos los lunes De aquí a septiembre Y me corresponde El día 24 Así que espero Todos que me apoyen Porque creo que Arriba en televisión En el escenario De talento chileno Que se muestre Mi trabajo Que lleva años Que no se ha mostrado En televisión Por muchas razones Es la hora De que mostremos Nuestros pueblos originarios Arriba Que mostremos Lo nuestro Que mostremos Nuestras raíces Por último ¿Es la única forma De apoyar? ¿Es esto a través De los mensajes? Sí Ahora es la única forma Y por supuesto En mi página En Facebook En Facebook Tenemos Apoyemos A Susana Saez Susana Saez Y ahí pueden dar Me gusta a la página Y ahí también Me escriben mensajes Y siempre estamos respondiendo A todos los mensajes Que me llegan Me doy el tiempo Para poder responder A todo, todo, todo Ok, queremos agradecerte Y desearte un feliz regreso Ojalá vuelvas por acá Y muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por venir Y por supuesto También motivar a la gente Al deporte Que haga gimnasia Así podemos comer cosas ricas Todo el año Y mantenernos súper bien El Zumba sirve para Físicamente, mentalmente Bota el estrés Y lo pasamos chancho Así que Bueno, yo hago clases en Anjul Pero cuando tenga la invitación De venir aquí yo Ningún problema Hacemos algo acá Una Zumba-tón de dos horas Y estamos presentes Así que también Que viva el deporte En nuestro país Y dancera Pítulos include Perenécu Y也是 Número Y fue